Bienvenidos a otro capítulo de Ñazos, vamos a la película de Conan en Bárbaro del 83 82, y la 2 de que año es? del 85 Ah, se hace que se llevan dos años de diferencia mínimo, bueno no importa, este, ¿les gustó? ¿les gusta? A mi me gusta, a mi se me gusta normal, pero si me gusta, digo, comiéndola con los ojos y que esa no se hace negra esa parte A los alustores de que mire que salían chichis y nalgas, el oso dijo, ya, el 10 pa' los Este, fíjate, no lo había mirado, yo pensé que lo había mirado, y no, la que he mirado es la 2 Todos mis recuerdos que tenía en la cabeza de película de Conan el Bárbaro, son de la 2, no tenía nada de esta película Bueno, ah, pues de niño no me sabía como el pinche nombre, no se llamaban Conan y ya, wey Y yo pensé, yo pensé que había visto por las 2 o la 1, pero no, resulta que nada más he visto la 2 Porque la 2 es donde sale una bruja, ¿no? desde el principio y hay un pantano y Probablemente la vaya a ver en estos días porque está ahí en el Amazon Prime Bueno, sí, bueno, la película es bien sencilla Es un wey que le matan su familia, sus papás y su aldea, su aldea, pueblo, cosa Su cosa, aldea, pueblo, cosa Y, pues bueno, lo esclavizan Y en algún momento lo ponen a pelear y se hace un guerrero bien chingón Y lo llevan a entrenar con un vato que sabe de artes marciales y de espadas y la verga Sí, se pone el mamado haciendo eso Sí, o sea, literal, llevo, duro ahí 20 años haciendo eso Este... Y ya, pues, en algún momento lo deja libre a alguien Que no vuelva a salir ese vato, ¿no? El que lo deja libre no sale, ¿qué pasa con él? Ni sale otra vez, ni nada Aquí, sí, sí, aquí En la película no se explica, bueno, más lo deja ir y no me volvemos a hacer nada Y bueno Si es la única que tenemos Algo así, puede ser Y perdió la merca, ¿eh? No me ha perdido merca, perdió la merca Este... Le dan mujeres y de todo Y ahí le haces el cochamiento ahí Este... Ya sabía yo esto de esta zona de que le ponle calle acá Como a todos los hombres, ¿no? Y pues siendo el hombre mamá me del mundo en su momento Este, si agarraban algo y todo, ¿eh? Cuando estaba ahí las escenas del vato O sea, si ves otras... No, es que si podemos hacer las escenas de otras películas Los actores tratan de no... No agarra... Pero bueno, también la moda se estaba echando un agasaje Estaba de tener un pincha todo el amor En ese tiempo era más raro que hubiera batos mamados Era muy, muy raro en esos tiempos Esa madre se puso de moda después Lo puso de moda, sí Lo puso el de... Él fue... Él fue... Fue Mister Universo Él lo puso de moda Y ya para él para adelante es cuando empezó a salir gente de moda Pero... Antes de él no había Estando así Este... Y pues bueno Esa madre... La escena de ese es donde le dan un amor Como dices tú, que es en vivo La amor estaba acá Caralte bien exagerado Se me hizo... O sea, sí Obviamente, pues está mal que te... No No, no, espérate Es que está mal que te fueres sencillo Eso no lo voy a discutir No No lo voy a discutir Pero ya sabe Ya sabe lo que va Le gustan lo... Y wey Le puedo tocar ¿Cuántos les... A ese tipo de esclavas ¿Cuántos gordos o guatos de un culo no les tocan, wey? O sea No, por eso Pues lo puso con un wey acá Que no está culero Pues la amor está como si le hubieran puesto con un gordo acá No No, no Marco, no Bueno, pero sí Está bien creepy Está bien creepy esa escena, wey No sé, esa escena se me hizo creepy También el... 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 El Conan como... El Conan como actúa Algo bien Sí, wey Ajá ¿Para qué se la pone? Sí, wey ¿Para qué se la pone? Se la quito y me la cuesta y se la quito otra vez Yo también pensé Cuando le puso la capa Dije Ah, pues No le va a hacer nada Porque están ahí sus weyos O... Es acá bueno Es como Es como Es como No sé, wey Como cuando te frenas Para que se suba un compa al carro Y cuando se subir le das, wey Haz de cuenta que eso hizo, wey No sé La toreó, pues Ven, soy buena bonde Ah, me voy a re Acá, que no Chale Pero bueno Fíjate Si entran no... Tal vez Pero si... Ey, si entran no el sos de negro La espada, eh Porque si la mueve dos, tres Si hace dos movimientos Chilos, eh Si hace dos movimientos que no son tan peladas de hacer Ah, su habla es otra cosa Ah, si se nota, eh Si se nota Si se nota que el vato Le echó ganas a la espada Y si la estaba moviendo Muy decentemente El primero Creo que Uno que tenía antes Uno bien feo de acción Que tenía unos edificios Y tenía unos lentes negros Tipo el Terminator Porque no es Terminator Pero tal vez Tío así parecido La de Hércules Esa mama Esa mama Esa mama Esa mama Sí, sí, es que Sí, no habla muy bien Yo tampoco Hablo muy bien Pero digo A lo menos Eso no había reconocido Por eso, ¿no? De que habla acá Sí Lo que quiera Este Me acuerdo Saliendo un poquito La movida Así como te saliste tú Me acuerdo Cuando salieron Las Hammers Que compró Como diez Una de cada color Los carros Los Hammers El carro El automóvil Sí, sí, sí No, no Ya sé que las machinas Están más Más cosméticas Según Más Más Pero Pero las que él compró Sí En las primeritas Eran como bien toscas Como dices tú Un pinche tanque militar Parecía un Jeep Acá militar Y el vato Compró como diez Me acuerdo De diferentes colores Yo quiero diez Acá Le sobra dinero Bueno, ya tiene Ya tiene Setenta y cuatro Está rico Setenta y tres Algo así Tiene setenta y tres Creo De rucos De rucos En camisa La letra Se pasa el arzo Bueno, pero La película Las escenas de acción Están curadillas No saca No están No están feas Pues no es lo mejor Que hay ni para la época Yo creo que hay películas Con mejor acción de espadas Inclusive en la época Pero están bien Aguantan Tiene sangre Creo que Sangre aceptable Para su época también Para ser película Más pop Digámoslo así Que tiene Tiene sangre Esa trampa Estuvo bien chila Esa trampa Estuvo bien chila Así como que De puto A mí me gustó A mí me gustó Mucho como Mata A la serpiente A mí me gustó Mucho como Mata A la serpiente Que le arranca La cabeza Cae Las flechas Esclan Esa parte Es más chila Ah si Si Super fácil Y es que Todos los combates Son muy Esporádicos No tienen Un combate Como muy largo O sea Todos son combates Así de Bye O sea Y no No molesta Pero estoy Hago contigo A mí también Estaba un tiro Más Más con la serpiente Acá como que Las serpientes Estaban mordidas Estaban esquivando O algo Pero no Fue muy rápido Si Ah Esa Bien Chila Pasó Se me Se me hizo Que lo atravesó Que se miró Bien Chilo Como el otro Eso Si Si Eso No me molestó No me molestó Que no tuviera Pelea Pero si Si Te entiendo Hay un pinche feo Ese vato Por lo menos Con esa peluca Se ve un pinche Horrible Que sale la primera Eh Es Es el Es el papá Del príncipe Del príncipe Del Del El que sale hace poquito No Del ram No Del güey Que viene a Nueva York Es el papá De ese güey Si Es el Si Al de De morf Es el Ah Ok 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 Si Si Es el Ah Ya tenía años Corridos Cuando salió El de Es el Muy Si Pero si 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 De hecho Hace poquito Como metiste Al 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 Morfeo Que hace poquito Sacó Mi esposa Estaba viendo La película De Tanda Movie Que sale Bien Flaquito Bien Flaco Y yo A la Este Seguidito Tan Gordillo Pero si El morfeo No El morfeo Probablemente Están Cincuenta Y tantos A lo mejor Sesenta Pero no Que llegue A setenta No Que llegue A los Setenta Este Pues si La película Es así Hasta lo que va Tiene dos Tres Muertes Chilo Como dice El burger Uno De los Gigantes Que mata Que le Atraviesan Con una Con la Trampa Ese Se me hizo Que se ve Chilo Como lo Atraviesan Al otro Bueno Lo mata Mal Quien lo Salva Eres Mamá O eras La Jaina La Jaina Si Si La Jaina Si La Jaina Que se Pasó Y esa Mora La mandaron A la Verga Si Si Lo Pensé Yo También We Yo Yo También Lo Pensé Cuando Lo 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 Reviven Acá Como que Ya dio Todo Por Él Y Lucharon Contra Los Demonios Para Para Salvar Y esta Pues Hay que Cremarla Acá Bueno Pues Ya Pues Si Si Como Los Zombies Que Hace Si 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 Bueno 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 Ah Y lo Decían Y lo Decían Así En Público Si No No Me Tampoco Pusieron A A A Cabalgar Un No Si Si A Cabalgar También Si Si Al El Camello Aja Ah Más Que Pase Que Si Se Lo Dio We A No Que Ando A La Veste Dije Si Le Pongo De verdad A ese Camello We Camello Sangrando Y Se Quedó Grabado No Lo Ander Jalado En Caso Que El Golpe Sea Falso Lo Ander Jalado Yo Porque Aunque No Es Un Boxeador No Que Pede Despacito Desear Nos O Senegar Pues De Que Te Pega Fuerte Te Pega Fuerte Y Que Nada Pues Si Muy Bien Acción Este Nada Pues Supongo Que Para La Época Pues Si No Marco Ajá Ok Ok Bueno Entonces Para La Época Vamos A Misa Que Está Bien Que Está Chilo Si Entiendo El Por Que Si Famosa No Digámoslo Si No Eran Tan Comunes Todavía No 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 Ya Es No 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 Hay Cruz Que Tiene Que En Su Momento No Pegó Nada Y Es De Culto Y Es Igual Así Es Tipo Película Como Willow Y Con El Barro Es Tipo Moves Pero Más Fantasias Hasta Unicorn Segur Yo Tom Cruz Ponle Magic Movies No Se Oye Te va A salir Ok Miembro Miembro Number One Bueno Number Two No Es Un We Normal Con Espada No Es Mágico Ni Es Acá Agar Es Bárbaro Porque Se Viola Las Viejas Coge Viejas Mata Güey En Cabez Roba Roba Medallas ¿Cómo se llama la movie? Tom Cruz Burger ¿O no la Ya está? Ah Nomás Leyenda Se llama Sí Pues Se hizo Famosa Después Como salió No le gustó La gente Pues Tío En Estas películas No estaban También Vistas Habrán Más Popularidad Después Del Son los Anillos Y Harry Potter Y Todo Esto Como Que Les Dieron Un Impulso O Les Dieron Un Impulso De Que No Sale De Que No Sale Ah Si Por eso Y Ya Somos Adultos Y Ya Vemos Harry Potter Y Se No Salí Y Vamos Harry Potter Entonces Entonces Si Con A mi A mi Se gustó No tengo Quejas Grandes Porque Por la Época Los problemas Que tiene Desde la Época Yo si Vi el remake No está tan feo En el 2010 2011 Algo así No está fea No está fea No más Es que No 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 saco a man We No se lo muevan Es otro We Te 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 Me 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 Puedo Me Puedo Puedo Me Puedo Puedo Según Yo No era Él O Se ve Muy Diferente We Se ve Se ve Muy Diferente We Entonces Pero No está Tan fea La La Nueva No Está Tan fea Si Tiene Sus Dos Tiene Dos Tres 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 Puede Ser Ya Tengo Rato Que No Mira Si Es que Ya Lo Nos vemos Con pura Barbar Si Si Eso 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 Trataron De Abarcar Mucho Siento Yo Y No Exploraron Nada Bien Los Comis Estaban Antes Que La Película Si Ah Ok No 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 Forzosamente Pero Si No Sabía No Está Seguro Eso Entonces And Quisieron Abarcar Mucho Entonces Yo creo Los cómics Porque O sea Obviamente Por ejemplo Cuando se Encuentra La espada Con el Rey Ahí Abajo En la Tumba No Se De La Serpiente No Se Siento Que Quisieron Abarcar Mucho Mucho Tema Tema Creo que pasó época, se ve bien y si se ve salvajón Así es así como, ay, qué culo que vea tu papá Si era un niño, vea que tu papá se está comiendo unos perros Este Ah, esos también están bien hard Sabía que a lo mejor La mataban, o sea, me la esperaba Su muerte, pues no me la esperaba así Tan, tan, fue como que así, pues estaba yéndolo a todas las partes Y le cae la cabeza Botando y el niño como Niño que así traumado, me hice musculoso Si, güey, si, si está La chila se suena, güey, de hecho, sí me gustó Otra cosa que le doy Que le doy puntos positivos a la película Dura dos horas y no se me hizo pesada, eh No se me hizo pesada La primera hora y media Se me fue bien rápido, güey, así como que ¿Y cuánto lleva? Dije, ya lleva una hora y me dijo Es el pedo, va muy así Y no tan feo Ajá, o sea, no Hay películas que hacen eso, pero van feas Esta no se me hizo que fuera tan feo, nomás Pues, de la época Algo más que regar o calificación Yo le doy un 7-5 Ay, güey, no, está bien, está bien A mí también me gustó, a mí también No, pues, es que Es que como que 7 se me hizo muy poquito Y 8 se me hizo mucho Oh, perdón, no sé Como que el 7 se me hace mucho Perdón, el 7 se me hace muy poco El 7 se me hace muy poco y el 8 se me hace mucho ¿No se escucha? Ah, ok Ah, el rey Eso está chilo Eso está chilo O sea, se me hizo tan chilo Eso que dices tú del rey Que se me antojó que sea una de viejo Así, así Así es, así es chilo Se me hizo verlo así En esa imagen, güey De que dije Ay, guay, está tan chilo eso, güey Que lo pudieron hacer, güey O sea, ya tiene la edad, güey O sea, si es mentira Ya tiene la edad Y ya, pues ya estoy rojo Y estoy una verga O sea, ya viene chilo eso Pero eso Pero eso es otra historia Que no te vamos a decir Bye Que también voy a ver Pero sí Bueno, bye Si les gustó el video denle like Si no, también Y luego ya